Por más oscura que esté la noche, la misma palabra lo dice, el sol va a salir Cuando está más espesa la noche es cuando el sol más cerca está de alumbrar, amén Y es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros Yo creo que hay esperanza sobre ustedes para que celebren, para que estén alegres como dice la palabra Estén siempre alegres, estén siempre gozosos, recocíjense en el Señor El apóstol pues, como mucha gente no lo entiende cuando se le dice la cosa la primera vez Él vuelve y lo repite y dice, recocíjense en el Señor siempre Otra vez les digo, recocíjense, las lágrimas también son parte de nuestro proceso Y aquí el Señor las liga las dos, liga lo que es la lágrima o las lágrimas con la siembra Mire que cosa, si hay algo que necesita la semilla es agua Y que mejor que sea el abono pues de nuestras lágrimas Cuando eso cae sobre esa semilla tiene que germinar Si no le cae agua ya le cayó tu lágrima y algo tiene que hacer Dios con tu proceso Si estás siendo procesado alégrate, alégrate, alégrate Que ya mismo el Señor se va a manifestar y se va a glorificar en tu vida Aleluya Mucha gente no conoce el significado de la palabra gavilla ¿Alguien sabe aquí lo que es gavilla? Yo sé, el Espíritu Santo no es loco Fíjate que cuando el Señor está hablando aquí a través del salmista David Que escribió este salmo dice Que usted va a recoger muchas cosas juntas No una sola Porque cada acto que usted ha sembrado Cada lágrima que usted ha derramado Es un fruto diferente Me llama la atención que lo que el Señor está diciendo Yo te la voy a juntar todo Este golpe que nos van a caer las bendiciones Esa es la palabra que Dios me ha dicho Que le diga cielos abiertos Voy a agarrarte, voy a juntar todas las bendiciones Y te la voy a estrellar arriba Te voy a bendecir de una manera sobrenatural ¿Por qué? Porque tú lloras cuando dices Hice tal cosa, lágrima Sembré tal cosa, lágrima Me pasó tal cosa, lágrima Todos los procesos están acompañados de lágrimas ¿Quién no ha llorado en medio de un proceso? ¿Quién? ¿Quién sería tan fuerte para decir Yo no, 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 yo soy fuerte Ahora yo creo que no saco la lágrima al frente A mí nadie me va a ver llorando Eso lo aprendí de salmista David Él dijo yo tengo quejas Pero ¿sabe delante de quién yo voy a exponer mis quejas? No, delante del Señor Porque él sabía que el único que le podía resolver Y contestar era el Señor Esas lágrimas que nosotros sacamos al frente Y derramamos en público Se pierden La gente luego se burla La gente luego se burla Ve tu proceso y dice Ay mira como lo tiene Ay mira como la está pasando Ay que pena Porque eso sí que le gusta al diablo Tener la oportunidad de ver en nosotros La pena Por eso es que hay un camuflaje espiritual Que cada uno de nosotros tenemos que ponernos a la hora De entrar en un proceso Y es el gozo Esa es una vestidura Por eso dijo el salmista El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es lo que nos fortalece a nosotros Él dijo tú cambiaste ¿Qué? Mi lamento en baile En gozo me cambiaste Eso es una vestidura Gente que puede tener la ropa más linda Y usted lo siente deprimido Usted luego dice ¿Cómo tú estás? Por más lindo Usted ha visto gente que se ha encontrado en una boda Y se supone que está en una boda Y está de fiesta Hasta Jesús dijo No están de luto No se visten de luto Los que están de fiesta Si usted está en una boda Usted está de fiesta Usted se ha encontrado gente Que parece que está en un mortorio En medio de una boda Lo amarga boda Lo amarga vida Lo que todo le molesta No se encuentran nada bonito Y llegan y se le sientan a usted al lado ¿Cómo tú estás fulana? ¿Cuánto tiempo? Qué bueno ¿Y cómo te estás yendo? Ay qué lindo está todo Ay sí Ay el vestido me encantó Yo pensaba que ella se le iba a poner ropa Yo pensaba que ella se le iba a poner de ropa Como ella está loca Está bien vestida Pero para otras personas Este es el fin del mundo Para lo que para algunos es un simple comienzo Que creen que es una gran bendición Para otro el mundo se está acabando Por ese proceso Pero lo importante que usted sepa Que cada lágrima que usted derramó Será premiada Si hay algo que se va a establecer en el cielo Cuando nosotros lleguemos Es que dice Que toda lágrima será enjugada Toda lágrima será premiada Que tú no te vas a quedar en medio de ese llanto De ese dolor Y de esa dificultad Que estás enfrentando en este momento Es necesario que pasemos por todo este tipo de cosas Pero no es para que nos quedemos ahí No es para que muramos ahí Esos son los procesos de la vida Que usted tiene que acostumbrarse a ellos La Biblia habla hasta del día malo Que va a venir el día malo Pero que el Señor los va a librar Mantenernos confiadamente en el Señor 24-7 Y saber que cuando derramamos una lágrima Es porque una recompensa hay de Dios Nos tomamos los procesos a pecho Nos volvemos locos en medio de cualquier situación o circunstancia No sabemos que en cada prueba que el Señor nos mete Es porque una aprobación más va a sacar de nosotros Que si no superamos las pruebas Pues las vamos a tener que repetir Y si hay algo que a Dios no le gusta es repetir lo mismo No quiere que nosotros repitamos los procesos ¿Por qué? Porque si los repetimos es porque no los hemos superado Cuando Dios nos da con lo mismo Con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo Nos está diciendo que tú no acabas de pasar la página Señor y por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí no Porque a ti, si fuera un proceso diferente Aplaudes, pero si es el mismo proceso Tienes que analizarlo Mira, ve, cambia el proceso Y uno me dice, no, no, cambia el proceso Cambia tú Yo voy a cambiar el proceso cuando tú cambies Cuando tú me demuestres a mí Que tú estás capacitado para un nivel mayor Para un nivel mejor Dios te está diciendo Pásale la página a la lágrima Pásale la página a la duda Pásale la página a la depresión Al dolor, al quebranto A la miseria, a la enfermedad Pasa eso ya que hay un nivel mayor Hay un nivel de gloria Que Dios ha establecido Sobre cada uno de nosotros Ya es tiempo de nosotros Ocupar el nivel de gloria Que Dios ha establecido sobre nosotros Ya es necesario hermanos Si hay tiempo para todo ¿Por qué nos hemos quedado todo el tiempo En el mismo tiempo? Por eso que hay personas Que se sienten en un círculo vicioso Y sienten que todo gira En el mismo lugar Pero los días van y vienen Y en el mismo lugar Y todo el mundo sube y baja Y usted en el mismo lugar Ese círculo vicioso es peligroso Porque ahí es donde viene el conformismo La mayoría de los cristianos Que yo he conocido en medio del proceso ¿Sabe lo que dice? Si fue de Dios este proceso Es que yo lo aguanto Y yo lo espero Y yo tengo que aguantar Todo lo que pasa Y todo lo que venga Y se quedan ahí ¿Usted ha analizado Si ese proceso viene de Dios? ¿Usted ha analizado Si ese proceso se lo buscó a usted mismo? Si es de Dios El proceso va a pasar Si es de usted Usted es el que tiene que pasar el proceso Dios diciéndonos ¿Cómo te paso este proceso? Si ese proceso no es mío Yo quisiera hacerlo Pero no puedo Yo ni siquiera tengo que ver con eso Es que yo no estuve ahí Cuando usted tomó su teléfono Y usted llamó Usted no me preguntó Cuando usted fue Y hizo su préstamo Usted no me preguntó a mí Cuando usted compró Usted no me preguntó Ahora Señor pasa de mí esta copa No, eso lo dijo Cristo Porque sabía que esa copa Había venido de parte del Señor Él sabía que esa copa No era de Él Pero dijo Pero como quiera Que se haga tu voluntad Y no la mía No, no, no Yo no me quiero salir De tu plan Y de tu propósito Yo estoy claro de eso Mucha gente se ha condicionado Al problema Y se ha estacionado ahí Como que eso es parte de su vida Años vienen Años van Y están aquí En mi proceso Así mismo dicen En mi proceso Yo le preguntaría Al Señor Señor Hay tiempo de guerra Hay tiempo de paz Hay tiempo de enfermedad Y hay tiempo De salud Pero usted no puede Que hace todo el tiempo De tiempo malo En tiempo malo O sea de enfermedad Salió a guerra De guerra A dificultad De dificultad A miseria De miseria Ah pero así no Hay que completar Los tiempos Después Mira mira Hay algo que usted tiene que tener Que es una clave espiritual Después que usted pasó Un tiempo malo El bueno tiene que venir Obligatoriamente Y si no te llega ese tiempo Bueno después del malo Reclama tu derecho Fue el Señor Que lo estableció En su palabra Él dijo Después de la guerra Tiene que venir la paz Después del problema Viene la solución Esa es la salida Juntamente con el proceso Dios creó la salida Esa es la salida Después de una guerra Viene una paz Esa es la salida Entonces la Biblia establece Que nosotros vamos a vivir De gloria en gloria De victoria en victoria ¿Por qué? Para vivir de victoria en victoria Hay que pasar primero por la guerra Para obtener una victoria Primero hay que pasar por la guerra Si usted viene ahora mismo Y dice Pastor Estoy en victoria Yo estoy esperando Inmediatamente Que usted me cuente ¿Cuál fue la guerra? O el problema Que usted acaba de vencer Pero hay una victoria Determinada Para alguien Que le ha creído a Dios Que aunque no la vea Dice Ay yo no estoy en guerra Yo estoy en victoria Yo no estoy en proceso Yo estoy en gloria Eso es Eso es Yo no sé a quién Dios Le está diciendo en esta noche Tú tienes que entender Que tú no vas a tener tu mente Todo el tiempo en guerra Que usted no vino a esta tierra Para estar todo el tiempo En calamidad Todos los hombres y mujeres de Dios Pasaron por momentos difíciles Pero oígalo bien Pasaron por momentos difíciles O sea no se quedaron En el momento difícil Pasaron Por eso que siempre les digo Que cuando usted cuenta Su proceso en pasado Porque ya lo superó A mí me hicieron Contra mí se levantaron De mí dijeron Todo eso está en pasado Dígalo está en pasado ¿Y dónde está en el pasado? ¿Por qué lo quieres traer al presente Si es del pasado? Nada del pasado Se puede traer al presente Nada, nada, nada Usted simplemente lo menciona Lo establece Pero ni siquiera puede venir Y que se quedó allá Y que ya pasó Fíjese que por más que usted lucha O luche Por traer algo Del pasado al presente No puede Usted solo lo menciona Y lo sufre Lo recrea nuevamente Pero eso no puede volver Porque todo lo que está Debajo del sol Dice la Biblia Que es vanidad Se desvanece Pasa Por eso hay que tener Mucha cuenta Para vivir nuestro presente Y cosechar Del pasado Hay gente que quiere Cosechar del futuro Sin ni siquiera Haber sembrado en el presente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!